Les voy a pedir un solo favor, si es que no son fanáticos de las guayaberas, por favor no las compren. Amigos, esta no es cualquier guayabera, esta es la primera guayabera batik de Guaylama. Esto es batik puro, para los que no saben lo que es el batik, es una técnica ancestral milenaria. Se practica en varios lados de Indochina, pero este tipo, este tipo de batik en especial, es típico de la isla de Bali, en Indonesia. Estuvimos varios años trabajando con la embajada de Indonesia, hasta que al fin pudimos sacar una colección, una colección que la sacamos de forma súper exclusiva, son solamente cuatro diseños para hombres, cuatro diseños de vestidos para mujeres en muy bajas cantidades, porque estas son muy pocas unidades y solamente se lo crecen todos aquellos que sean fanáticos de la guayabera y que en verdad las amen.